Vamos a preparar sanjacobos de calabacín. Los ingredientes que necesitamos son para aproximadamente cuatro personas un calabacín grande y recto, jamón york o dulce, queso y lonchas a nuestro gusto, harina de trigo, dos huevos, pan rallado, aceite para freír y sal. Y vamos a comenzar con nuestro calabacín bien limpio despuntándolo. Como es muy largo lo vamos a cortar por la mitad y de aquí vamos a ir sacando las parejitas de láminas desde el centro. Cortamos por la mitad de nuevo con la ayuda del cuchillo bastante afilado porque es importante darse maña con esta parte. Tenemos que ir sacando láminas de alrededor de medio centímetro de grosor y vamos a ir sacando una de una mitad del calabacín y otra de la otra mitad. De esta manera conseguiremos que cada vez vayan casando mejor las parejitas de láminas sin desperdiciar demasiado calabacín. ¿Veis? Sacamos una de un lado, otra de otro y las emparejamos y las vamos reservando. Una vez hemos sacado todas las que hemos podido las vamos cogiendo y las espolvoreamos con un poquito de sal. Vamos con el jamón york a adaptarlo a nuestro San Jacobo que no es más que un sanduichito de calabacín. Y como veis lo tenemos que adaptar y dejarlo bastante perfecto porque cuanto mejor adaptado esté menos nos costará rebozarlo. Le podemos poner los sobrantes siempre por dentro y así no desperdiciaremos nada. Y vamos también con el queso. Nosotros hemos usado queso abarti pero podéis usar el que más os guste, tranchetes, gouda, emmental, el que tengáis por casa. Como veis lo hemos adaptado lo máximo posible, cerramos y vamos haciendo todos antes de rebozarlos. Los dejamos reservados y echamos un poquito de sal en los huevos para batir porque como el calabacín endulza mucho no le va a venir mal al rebozado tener ese puntito. Tenemos los platos preparados. Primero los vamos a pasar por harina siempre cuidando que no se nos desmorone el San Jacobo y pasarlo también un poquito por los lados para que se le pegue bien la harina. Ahora vamos al huevo. Y un detalle interesante es que mientras hacíamos todos los sanduichitos antes de rebozarlos con la ayuda de la sal han sudado y han hecho que se peguen bien al relleno de jamón y queso y la verdad es que no se deforman tan fácil como parecía. No son tan difíciles como pueda parecer. Los rebozamos bien después de pasar por el huevo en pan rallado. Acordaros también de dar siempre un toquecito por los lados y los vamos a empanar todos antes de freír porque ese rato que esperan hasta que el aceite se calienta también va bien para que el empanado se asiente y luego no se despegue. Calentamos una sartén con un dedito y medio de aceite pero no excesivamente pues se tiene que derretir el queso del centro y los vamos a ir metiendo no en muchas tandas para que no baje demasiado el calor del aceite entre dos y tres San Jacobos que son más o menos lo que nos cabe en nuestra sartén. Les tenemos que dar un par de vueltas para que queden bien doraditos. Y tenemos un papel absorbente preparado para que una vez estén a nuestro gusto de doradito sacarlos rápidamente y que absorban el exceso de aceite. Os recomiendo que para esta receta uséis un calabacín que sea muy fresco y que no sea excesivamente grande porque suelen tener mucha pepita por dentro que indica que no son de buena calidad y que están más bien secos. Así que acordaros calabacín firme recto grande pero tampoco excesivamente. Y listo ya tenemos nuestros San Jacobos de calabacín que son una idea que le hemos tomado prestada al gran cocinero Carlos Arguiñano y que a nosotros nos gusta un montón porque tiene esa esencia de cocinero de casa siempre dándole un toque a los platos diarios. Como resultado ya habéis visto y yo creo que se aprecia fácilmente que quedan deliciosos.